Siempre esperando al Stratus, ¿eh? Siempre, tío Sois unos mentirosos que flipas ¡Bagina! ¡Madre mía, son mentiras! Y esto, aquí arriba ¡Estos son mentiras! ¡Vamos a poner paredes! ¡No, no, ni paredes ni paredos! ¡Eso, lo hacían eso! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe! 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 ¡Ay, el tonto que lo has roto! ¡Uy, lo metí un culotazo! ¡Espera aquí, dron de mierda! Ya me lo rompo yo, no pasa nada, que te voy a quedar sin balas Yo tengo un serio problema con los drones Pero a él le gusta, gastar balas No, no, ya, luego se va a quedar sin balas Que la escopeta no tiene muchas, ¿eh? Voy a quedar sin balas, Stratus, pero que tengo como... Como una bala, mato a otras personas ¿Cuántas tienes? A ver, listo 27, y no es coña Mira, lo voy a joder Hay un dron por aquí ¡Vaya, Ina! Hay un puto dron por aquí, miralo, ya lo he visto ¡POM! ¿Vas a joder, Tommy? ¿Será que te voy a joder yo a ti? Vale, vamos a poner aquí un cepo Podemos estar ahí todo el día, ¿eh? ¡Vaya, Ina! Venga, sal porque si no al final nos matan a los dos, pues, gilipollas Es que me... ¿Cuándo lo merecéis, eh? ¿Sabes lo que te mereces tú? ¡Vaya, Ina! ¡Una vaya, Ina! Toma, ya está, ya me he cargado uno Venga, vamos a jugar, anda ¡Mariones! ¡Coges a Pokeball! ¡Puedo con todos! ¡Eh! ¿Qué ha roto? No sé ¡Otro, venga, vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasa, Luciano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escuchad, la verdad es que han venido a huevo donde yo estaba, tío, los dos Oye, que cool y yo lo tienes, eh Mira, mira, mira Pero tiene re duro y re pingón ¡Vaya, Ina! Me he cerrado yo solo ¿Qué pasa? ¡Me piro! Voy a hacer un rusing ¿Vamos por aquí? ¡Joder, qué susto me has dado, cabrón! ¡De nada! Cuidado, no hagas mucho ruido, anda, que hay por aquí gente Estoy en el jacuzzi En jacuzzi y el oceán ¡Lala! Oh, soy el hombre marihuana Estoy escondido detrás de la mata ¡Es el hombre hierba! A ver... Mira, 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 mira ¡Un bug! Venga, hasta luego ¡Ah, mierda me ha dado! No le gustaba la marihuana No le gusta Se la ha cargado No, no puedo hacer ¡Ah, por caco! ¡Hostia, espérate! Estas son igualadas, ¿no? ¡Claro que son igualadas! Y yo haciendo el payaso ¡Vaya, Ina! Yo no parguela nada Yo me he cargado uno, eh Y yo a tres Pero el parguela nada Parguela es locian En el puff En el puff Tenéis al señor Termite Jodido de vida ¿Sí? Sí Vale, voy para arriba ¿Solamente es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Que me hace pupi! Te lo estoy diciendo Que está en el puff ¡Ay, me durmaron! Matalo Te hago de cebo Stratus, veis y matalo ¿Vaya, Ina? Me ha matado Vaya mierda No hace caso Ya sé que te ha matado ya Sí, pero ¿qué era? ¡Está dentro de la caja la Coca-Cola! Está aquí Ah, no, esto es un... ¿Dónde está, tío? Ahí detrás ¡Aquí, aquí! Y te mata Madre mía ¿En serio, tío? ¿Se lo va a llevar? Madre mía Madre mía, ¿en serio? Madre mía, aquí es lamentable Stratus, por favor, eh Que se ha ido por detrás ¿Te lo has cruzado? Por aquí, ¿no? Yo qué sé Ya está, ya se lo ha llevado O sea, ya no corras La madre que lo parió Ya está, ya no corras Se ha salido por aquí, seguro No, no Por ahí no Va a salir por ahí, tío Madre mía, ¿cómo te ha hecho el lío Stratus, eh? No pasa nada Le ha echado a 12-13 Le vengaré de él Va, Jaina No, no, perdona Ese es mío Ese es mío Que me ha matado cuando... Hombre, me ha matado cuando estaba llevado Small week every day Ahí me ha robado a mi rehén Yo voy a cogerme el martillo Voy a reventar cabezas La ha cacao La ha cacao No te digo más La madre que lo parió Le voy a meter un martillazo Uno por la espalda Que se va a quedar frito En el fondo se ha hecho la ronda El hijo puta, eh Con la tontería de robar el rehén Ah, no sé, ¿el qué? Que se ha cargado tres, sí No, no, no Sí, porque me ha matado a mí Ha matado a Flow Bueno, bueno, ese sí Y se ha matado otro más, tres Al que estaba abajo Se ha cargado al Flow a ti Al que estaba abajo Yo estaba ahí entretenido Como me habías dicho Que estaba ahí dentro Pues yo estaba mirando ahí Y el hijo puta se ha ido Por la parte de atrás Yo no tengo culpa Yo no tengo culpa Si la Valkyria no ha puesto Una cámara buena O sea, ¿qué culpa? La Valkyria no ha pegado Escopetazo La Valkyria no ha pegado Ningún escopetazo La Valkyria ha puesto Las mejores cámaras Que se puedan poner En este puto juego Las que no ha utilizado nadie Te callas ¡Cállate! Es mogu, uy Sí, sí Fuma, fuma Eh... Están... ¿Cocina? ¿Por arriba o abajo? No, en cocina estoy yo Y oigo muchos mutes Bodegal Están abajo entonces Vale Mira, aquí hay un carapán De estos Un carapán, no Un... Un tachancas Un tachancas Carachancla Ahí va ¡No! Me jodieron Me han puesto un dron aquí Mierda A mí un mute Mierda Bueno, es un mute Mierda Vale, vamos Voy a poner mi dron Bien del todo Y yo, Martí Yo Bueno, pues oye Lo voy a dejar aquí adentro Después dice ¿Me habéis dejado solo? Claro, estamos todos ahí Echando fumarajos Y el tío ahí colocando su dron de mierda Tío, ¿por qué martillo no lo puedo usar, tío? ¿No me dejan usar el martillo? Se ha bugueado ¿Cómo se va a buguear el martillo, tío? Hombre, no... El tengo el R1 apagado No va ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Me he cargado uno Si sabes que estaba ahí Bien, bien, bien Me gusta, me gusta tu idea Me gusta el martillo Lo mejor es que me ha roto ahí al lado Ah, uno no ¿Qué eres que soy tonto? ¿Eh? Venga Siguiente Eh, eh, cuidado Cuidado Manda un tiro ahí Manda un tiro por arriba Estraluz Pues ya sabes El piso de arriba, eh Te cubro las espaldas Estoy bajando ya Estoy contigo, coño Vale, estoy aquí con el Barbas Vale Yo te estoy cubriendo la parte esta de aquí Bien, Barbas Bien hecho Mira, acabo de ver a alguien ahí al fondo Mierda Mierda Lo he visto Me he puesto a pegarle tíos allá a los locos Uno menos Vale Los otros dos están dentro, eh ¿Están dentro? Sí Está el Doc Y la Valkyria Toma, uno menos El otro está en la habitación, chiquitina Vale Donde ha roto el espumíralo Vamos, sí señor El rey, cuidado que tiene una granada Y... 6-0, chaval Muy buena, muy buena Status Muy buena Increíble status Me pongo serio, me pongo serio Te he dicho que me quería vengar Aquí la Valkyria Aquí la Valkyria, eh Sí, pero ese no era Da igual Bueno, igual lo he matado también No sé, he matado a dos Ese me lo he cargado yo Valkyria ¡Señordio! ¡Señordio! ¡Señordio dice! Suena como mierda, ¿no? ¡Señordo! 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 Oye, pues me gusta bien mal lo de Señor Dio ¿A que sí? Señor Dio es que se nota así como con más cacheo Parece que un disléxico diga Señor Dio No, 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 Señor Dio Señor Dio mola más Bueno, bueno No tienes ni puta idea de elegir nombre Señor Dio Madre mía, ¿cómo quieres hacer la copia de los chinos aquí? Madre mía, el inventor, que eso es portugués ¿Va a ser portugués? ¿Eso es do? Y ya está Yo tengo un portugués ahí Oye, no, el final doy eso ¡Oh, mira, mira, mira! Los vinos son... Eso no es de francés Caldo No, eso es caldo 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 Es caldo 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 Sub do nion ¿Qué es eso? A ver si eso sabes ¿Luna de pluton? No Subes nion Una olla Una cacerola Estoy Bueno, me voy a guardar esta cámara, por si acaso Esta cámara Si, guardatela, no voy a hacer que el guardón no sea útil Estoy arriba, eh ¡Los cojones! ¿Qué te petejo esto? La cabeza de dos ¡Ulala! ¿Gatus? Dime Me cargo Bien Bien Parece bien No hace falta que me digas cuando recargas Estratus Recargo Recargo Que te cargue Estratus ¿Qué tienes de esto? Míralo es Que es el tío más disimulado viniendo No te preocupes Parece que viniera un elefante Tío Así no hay problemas, Estratus Te he rodeado de esto Vamos, vamos, vamos ¿Sois el equipo perfecto? ¿A que sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para ir disimulado Si yo que voy aquí El otro Detrás mío Es que las botas me pesan un huevo Tío A mí me pesan los huevos y la gota A mí los huevos con botas Oye, ¿qué pasa? ¿Que no viene nadie? Seguro que van a entrar Eh Oigo pasos, eh Yo también ¿Pero dónde vas? ¡Ay! Lo he matado, estoy en el suelo Pero lo he matado ¿Me podéis curar? ¿Dónde está? En el bar Me he muerto Vale, otro menos Joder, chaval Como le he visto a ese La IQ me ha reventado Segundo Segundo, no Que me ha reventado Espera, espera, espera Están en la barra de bar Metido detrás la IQ, ¿vale? ¡Hijo de puta, tío! Me ha aparecido en el suelo Tirado como un gusano ¿Dónde está? Puto recluta Eh Por el bar Hostia, habéis rodeado Al rehén Ah, tío En el bar está Miku metida Hostia, el rehén, ¿no? Parece ahí Aquí hay un recluta Y todo, tío El recluta es el que me ha matado A mí Aquí está ¿La ves? ¿La ves? Mira, mira, mira La puticú Sí, sí Si ves la la he visto Se me ha quedado loca Estaría diciendo ¿Y dónde me están mirando? Ya está No la ha roto No, ha roto la otra Esa no Parquerona Está en la entrada principal Justo en la maldita entrada principal En la misma puerta, tío Ahora detrás del sofá ¡Oh! ¡A la mierda! ¡Vámonos! Bueno, Lucian Ya era hora de aquí Matar a alguien, Lucian Estoy callado y con eso he enterado ¿Te has dado cuenta? ¡Oh! ¡Ahí! ¡Dale calla! ¡No, no! ¡Pero mata al cuchillo! ¡Bien! 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 ¡Señor, Dios! ¡Hala como los cubanos! ¡Señor, Dios! ¡Señor, Dios! ¡Perdona! Yo le operan los hemorroides ¿Me ha visto mucha que da? Es decir, al final, Dios Señor, Dios Le ha operado de hemorroides Le ha dejado el culo fino Pues te he quitado el Blackbeard No pasará mi primer ir a Twitch Así que ¡Ah, coño! ¿Te vas a Twitch? Pues ahora, ves a hacer directo ¡Corre, ja! Tengo, tengo canal de Twitch ¡Ay! Tiene canal de Twitch ¡Que aprovechamos de spam, madre mía! Todo el spam en tu canal Y Twitch Tentamente ¡Pff! ¿Y Twister? Twister no En la descripción En la descripción Ahí está ¡Ahí está! Ahí está, ¿sabes? ¡Vagina! ¡Vegin! Vale 3, 2, 1 Y empezamos 2014 ¡Vagina! ¿Qué dices del 14 y 15? Estáis anticuados, ¿eh? ¡Es que es lo que dice El reggaetón ¡Es que estamos en el 16, huevón! ¡No queda mal! ¿Cómo ha quedado mal? ¿Cómo ha quedado mal Con esa cara al Dalen? ¡Calla, señor, Dios! ¡Calla! ¡Ja, ja, ja! Yo tengo que decirle ahora ¡Ven y decirlo! ¡Señor, Dios! ¡Señor, Dios! ¡Hola, Valky! ¡Puti Valky! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Está en la Cariti Está en la Putikiria Está aquí, mírala En la entrada de atrás Está Mientras está ahí la Putikiria Voy a ir a reconocer al señor en cocina ¿En cocina? ¡Hulala! ¿Están en cocina? Sí Y yo estoy En de hierba En de hui Sí Oh, no me mata ¡Oh, qué! ¡He encargado el range! ¡Qué gilipollas! ¡Te he ido a matar a ti! ¡Míralo, míralo! ¡Ay, qué seri idiota! ¡Ay, qué seri idiota! Yo me he quedado sin palabras ¿Sin palabras? ¿Eras tú el que estaba ahí? ¿Lo hacía? No ¡No, no, no! ¡Hostia puta, chaval! ¡Qué fuerte, chaval! Espérate, que ahora van a haber tiros Y se lo van a cargar Pero que se me ha dado ¡Bua! Así, toma, por inútil Señores, hemos ganado ya la partida Me sigo quedando con mi 7-1 Yeah Subo puntos para mi oro Todo perfecto ¡Guayayna! ¡Guayayna! Charle de la llamada este Calla, señor, tío Señor, tío Por lo menos tengo un estatus más elevado, ¿eh? Sí, señor, tío, sí Gracias ¿Dónde está el rehen? Crevín, charla En el mismo sitio A ver lo que tarda es matarse Bueno, claro, ahora no se pueden matar aún Oye, Flow ¿Dónde está el rehen? Flow Aquí, aquí, aquí Vale, ya me he cargado dos drones Yo les daría un poquito de ventaja ¿Le pegamos un tiro al rehen? No, ni de Kionia Oya Ya estamos jodiendo Eh, que se me cuela un drone ¿En serio? Puto drone asqueroso Yo creo que no lo pueden coger al rehen, ¿eh? ¿Qué opináis vosotros? Tiro mía, chaval Luis mataba a punto de que pille el rehen ¡Va, Chayna! Vale Queda un drone solo y no sé dónde está Ah, no, no, que son cuatro O sea, me he cargado ya los cuatro, creo Ay, mía Si miren lo que han hecho al rehen Parece que esté en un bosque ¿Verdad? Perfecto Pues a esperarlos Que venga Mira, ahí está Ahí está Ahí está, me he cargado Por parguela La venganza La venganza de los simios Que en el castle Que pongo aquí una puerta No, no, el castle Toma, dada Me gusta que flipas Me voy para abajo Uh, viene otro, ¿eh? Que me ha disparado Ya lo sé Mismo sitio Ahí Hijo de puta Me ha dejado 36 El hijo de perras, ¿eh? Si se queda en esta zona Le detectará el enemigo Supone que... ¡Me he dado uno, Stratus! ¿Han entrado por aquí? Yo no sé por dónde han entrado Está abajo, han entrado por abajo ¿Dónde está el océan? A ver si lo encuentran, Stratus Mierda Estaba recargando Te ha matado Estaba recargando Estoy fuera Estaba fuera ¿Pero dónde está? En la fragoneta negra Del equipo A ¿Está en esta zona? ¿Y cómo me ha matado? Si la estaba pegando al muro A ver Eh Cuidado Toma el porto ¡Madre mía! Gracias por esa ayuda mágica Toma, UC4 Gracias, UC4 Que puta Que me mata el cabrón 8-1 Bien 5-2 Hombre más destacado El calvito cabrón Vagina Vagina Es el vagina ¿Eso qué es? Es vagina Madre mía Es como señor La pregunta es ¿Subiré a oro? Hombre, si no subes a oro Es para... Ahora le bajan a plata uno No, una polla Si estoy en plata cuatro ya, chaval Me ha subido Espérate, espérate Ahora te lo digo A ver Joder, sigo en plata cuatro, tío Yo sigo en plata dos Pero me queda Me quedan 40 puntos, chaval Gano una más y soy oro Ay, qué bien